¿Qué es la escala humana? Bueno, a escala humana quiere decir a escala 1-1, a la escala que compartimos todos con nuestra talla, a la escala que no está maximizada ni minimizado ni nada, ni los objetos, ni nada de lo que utilizamos. A escala humana significa que es accesible a todo humano. Es una forma de hablar quizás de la parte de dar acceso o de normalizar el acceso al cuerpo y el acceso a su transformación, a su pensamiento, a la acción del cuerpo, a la acción compartida con muchos, con otros que tienen las mismas características que tú. Exponer en Madrid, que es donde he nacido y donde parte de mi vida me he formado, es muy emocionante. Esta es una exposición muy grande e importante para mí, por eso, pero también por la sala. La sala Alcala 31 es muy especial y es una sala que te permite hacer cosas que no he encontrado yo otra sala en el mundo casi, podría decir, que tiene esta visión desde arriba maravillosa. La exposición es en parte una respuesta al espacio. Y la exposición es una exposición de danza, lo que parece un poco extraño porque normalmente una exposición presenta objetos y la danza es efímera. Entonces, hay ese lazo, pero esa relación muy especial entre la noción de exposición y la noción de danza. Una de las dificultades desde los últimos 25 años para mí es exponer la danza. Exponer la danza significa presentar la danza contemporánea en lugares que no eran solo los teatros. Podían ser garajes o salas de exposición o parques. Es decir, hay un objetivo que es expandir la danza contemporánea y una parte de ese objetivo pasa por la sala en donde se presenta. Es lo que ves lo que ves y eso en las salas de exposiciones se puede conseguir muy bien. Bueno, Laribot es una artista muy singular y su obra es espiral. Es decir, tiene más o menos siempre los mismos intereses, las mismas obsesiones, pero las trata con diferentes orientaciones, diferentes matices, diferentes estéticas, diferentes medios, depende de los tiempos. Toda mi obra introduce al espectador en un sistema horizontal donde las jerarquías entre, por ejemplo, el que actúa y el que mira no existen como en el teatro más tradicional o como en las salas de exposiciones más tradicional donde el espectador tiene un lugar fijo y el cuadro tiene un lugar fijo. Bueno, todo ese movimiento de visitantes, espectadores, actuantes, todo ese movimiento en lo horizontal que no jerarquiza me interesa mucho. Entonces, si eso se traspasa a las disciplinas me interesa, si se traspasa a los géneros me interesa, si se traspasa a cualquier pensamiento me interesa lo transdisciplinar, sí. Exponer la danza y que durante seis semanas haya en vivo todos los días en una sala de exposiciones, que es conocida como una sala de exposiciones, pero es que además tiene condiciones de sala de exposición, es una pequeña proveza. Inauguramos en Alcalá 31 una exposición dedicada a la Ribot. Seis semanas en las que las artes vivas inundarán el mítico espacio de arte contemporáneo de la Comunidad de Madrid. Tres performance distintas, dos históricas y una completamente nueva producida exclusivamente para esta exposición. Sumergidos con nosotros en el maravilloso mundo de la Ribot.